Ani hoi chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro do nyume hermanas el dia de hoy les tengo un video actualizacion de la montaña y actualizacion de chisme coreana la tenia yo en enfoque manual y luego salgo toda borrosa hace un par de dias en mis historias de instagram les pregunte de que temas querian que les hablara yo en los videos de chisme coreano y recibí varios mensajes pidiéndome que les hiciera un video actualizacion de mi vida en la montaña ademas tenemos varios chisme pendiente pequeñito que ya no me ha dado tiempo a hablar en algunos otros videos como por ejemplo lo que sucedio con chris hu que fue sentenciado a pasar 13 años de prisión debido a unos delitos alla en las chinas y que luego va a ser deportado a canada se celebraron esta semana este fin de semana los mama 2022 vamos a hablar rapidisimo de eso y tambien vamos a hablar del pleito que hay entre ARMY y BLINK debido a un error que cometio Spotify y todo el hate que le esta llegando a Lisa y a Junkok ademas de eso pues te voy a ir actualizando de algunas cosas de la montaña antes de comenzar con el video quiero recordarte que te suscribas al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y no seas culera si te sale algun anuncio en este video no lo quites velo completo porque pues asi me ayudas a que yo pueda seguir grabando mas videos desde la montaña ahora si señor productor echele la intro antes de comenzar con toda la actualizacion voy a cerrar bien las puertas porque como es una actualizacion de la vida en la montaña pues tiene que ser al aire libre no te voy a grabar yo con el fondo negro entonces nos vamos a ir alla atras porque alla atras mi tio sembró unas milpas y van a ahorita recoger elotes pero para eso mi tia me dijo cuando te vayas te fijas de mis tomates no se vayan a quemar aqui los tomatillos entonces los voy a ir volteando antes que nada hermana el machete por delante no se que se nos vaya a atravesar un viejo que nos quiera meter ahi entre la hierba y tras le mochamos el pajaro o si nos dan una culebra y no de las culebras que me gustan las de vato no hermana una de esas de esas que te pican y te matan varios de ustedes me han preguntado ya no piensas regresar a tu casa ya no piensas regresar al set de chisma coreana si hermana si voy a regresar de hecho he estado yendo voy y vengo a veces me voy unos dias regreso entonces pareciera que estoy mucho tiempo aqui en la montaña porque normalmente siempre que me toca grabar pues me toca grabar aqui en la montaña esto te lo conté en un vlog de mi otro canal pero no se cuando lo suba vine a tapar esta entrada esta entrada es a otra casa pero ya la casa esta abandonada entonces figurate tu que la gente viene y se mete a c***r allá abajo y luego dejan sus calzones colgados como si esto fuera tendedero y dije ay claro si quieren venir a c***r allá adentro pues por lo menos que les cueste trabajo descombrar ahí y parece ser que si hermana que ya han querido venir eh porque yo todo esto lo deje bien puesto aqui que se vayan a un motel 200 pesos de colchas miadas pues si no van a venir aqui al terreno de sus cochinadas una cosa es que se vengan a miar a zurrar allá porque pues fisiología humana pero ya c***r oye no seas codo o lleva a tu querida tu amante lo que sea a un hotel 200 pesos colchas miadas llena de piojo púbico pero llévala no vengas al terreno de alguien mas a quererte meter y dejar todas tus cochinadas oye fueron los mama 2022 que ahora ya no son FNED ASEAN MUSIC AWARDS que ya sabes que cada año yo te grabo un video de la alfombra roja de los mama hablando de los ganadores de las presentaciones este año ya se me esta haciendo un poquito tarde para grabarte ese video pero te lo voy a grabar de entrada pues ninguno de los artistas de SMTKM se presento en los mama y luego la YG pues ya sabes como siempre que no van por el pleito que hubo hace un tiempo con los mama pero este fin de semana se llevaron a cabo los mama 2022 en el Koisera Dome de allá de Japón antes de celebrarse los mama hubo pedo porque ya ves que la sede de los mama siempre ha sido un tema entre el público coreano porque el público nunca ha estado muy de acuerdo que los mama se lleven a cabo fuera de Corea siendo que el K-Pop es uno de los géneros que más se premia dentro de los mama que de hecho este año hubo cambios significativos dentro de la organización de los mama dejaron de llamarse Mnet Asian Music Awards para llamarse Mama Award desde hace varios años atrás veníamos viendo que los mama se querían celebrar como en un ambiente de festival que además de una premiación de música fuera también un festival musical se empezó a hacer en Corea debido a la pandemia porque el año pasado fueron en Corea y fueron pregrabados entonces por eso el público de Corea estaba enojado porque ay como ahora que ya pasó la pandemia pues ya los mama se trasladan otra vez a otras sedes que siempre las sedes de los mama han sido Japón y Hong Kong bueno y China ahorita te sigo contando ya llegué aquí donde están mis tíos híjole que bárbaro hay harto elote creo oye pues como quiero sentarme aquí para grabarte voy a descombrar tantito aquí un poquito para que me pueda yo sentar acá y ya echamos la chisla es lo que te digo vienen a hacer sus puterías y dejan sus cochinadas aquí que necesidad hay uno de que ande uno viendo dentro del terreno un chingado empaque de p*** gente cochina bueno por lo menos se pone en bolsita porque ya te diré yo todavía hacer sus puterías ¿no? fuera de su hogar y yo digo si van a andar puteando ¿pa' qué se casan? ahora paguen un motel te di uno de 200 pesos con chasmeada pero no vengan aquí a hacer sus cochinadas oye que asco ya ni una ya ni una de veras una anda en abstinencia ¿desde cuándo? mira y ahorita porque no hay calzones porque luego aquí parece tendedero está lleno de calzones todavía me puedo sentar en el piso mamona no creas que no antes de la celebración de los mamas si hubo un poquito de pedo como siempre como cada año porque esto del pedo de los mamas es cada año de que si las votaciones de que como sacan los porcentajes siempre la fórmula de elegir a los ganadores ha sido cuestionada por el público coreano y por el público internacional porque pues quieran o no los mamas siguen siendo este premio muy importante de Asia y que se ha colocado como el más importante a pesar de que están los Melon Awards los Aritbada Awards los Circle Awards y hay muchos otros premios dentro de la música coreana pero los mamas siguen teniendo este ay como esta como se podría decir como se le dice cuando cuando como ay se me fue la palabra tienen la fama no encuentro la palabra correcta tienen la fama de ser estos premios como como los mejorcitos no como el como casi casi como el equivalente de los Grammy que quieren quieren convertirse en eso o en el equivalente a premios como lo son los American Music Awards por ejemplo pero pues el fandom al igual que con todas las premiaciones porque tampoco esto es exclusivo de los mamas los fans siempre están inconformes por muchas cosas que suceden dentro de la organización y dentro de la determinación de los ganadores ahora algo que yo les quiero decir y que me doy cuenta desde hace varios tiempos y que no se los había mencionado es que como el K-Pop es una industria apenas en crecimiento es una industria todavía pequeña pues normalmente siempre vemos a los mismos grupos nominados porque pues el K-Pop no es una industria a pesar de que está creciendo a pasos agigantados y que no dudo que en un futuro los Mama o estos otros premios tengan diversas categorías y tengan un sin fin de grupos a los que a los que premiar o artistas a los que premiar siguen siendo los grupos más grandes los que dominan las ternas quizás la categoría que más cambios tiene cada año es la de artista nuevo o la de artista rowkey porque pues ahí se agregan a los grupos que acaban de debutar pero de ahí en fuera artista del año grupo del año grupo femenino del año grupo masculino presentación dance presentación vocal pues siempre vemos como a los mismos grupos ¿no? y creo que eso es uno de los puntos en contra de los Mama que no diversifican a los nominados ¿no? y también entiendo el por qué no se puede diversificar porque pues te digo la industria del K-pop es una industria que está en crecimiento es una industria que todavía es pequeña y que no dudo que en el futuro pues si va a eso fue lo que pasó con los Mama si te puedo decir quiénes son algunos de los ganadores dos de los premios más importantes que se entregan es grupo masculino y grupo femenino del año el grupo masculino del año se lo llevó este año nuevamente BTS el grupo femenino del año se le llevó Blackpink artista solista femenina si no mal recuerdo se lo llevó Tellon de Girls Generation y artista del año no estoy seguro quién se llevó artista del año luego espérate también porque otra cosa que te quería yo contar los Melon Awards uy no chica porque los Melon Awards porque mira los Mama se traen pleito con la YG y aparentemente creo que hasta con la SMTTM ahorita porque ningún chingado artista de la SMTTM se fue a parar acá abajo en los comentarios corrijanme pero según yo hasta lo que me quedé antes de la celebración de los Mama ningún artista de SMTTM estaba confirmado ahí sabes quién lanzó música recientemente que no la había yo escuchado hasta ayer que me fui caminando al otro pueblo porque fui acá ay no te he contado ya puse las lucecitas de navidad aquí en la casa ahorita aquí te voy a poner un clip que grabé cómo se ven las lucecitas no creas tú que uy como las gringas que pusieron un chingo de luces y adorné todo el cerro no mamona porque tacara la luz tacara el recibo de luz y tacara el foquito aquí millonarias no somos pero se puso se puso la lucecita navideña porque el espíritu navideña llegó aquí a la montaña también yo a donde voy llevo el espíritu de la natividad el niñito Dios no me va a tener nada que reclamar el niñito Dios no está triste conmigo porque yo puse la lucecita de la natividad claro que sí pero pues me hizo la gatada una de las series de la natividad compré tres y una este salió fundida y creo que otra también ya se fundió ay pero ya no voy a ir a cambiarla está muy lejos bueno no está lejos pero ay que va a decir el señor el señor muy amable me dijo no te preocupes si no funciona yo te la cambio por eso yo me tomé el atrevimiento ayer de que la que no funcionaba la fui a cambiar pero que va a decir el señor este las está fundiendo al propósito nada más para para venir a hacer el paseo muchos de ustedes me preguntan hermano porque te fuiste a la montaña por mi salud mental así de sencillo mi terapeuta y mi psiquiatra me dijeron si te hace feliz estar en la montaña estéate en la montaña tomate tu pastilla porque ando viendo por eso ando yo muy parlanchina últimamente y por eso en los videos me voy como hilo de media porque ando viendo para hermanas entonces luego hay unas cosas que ando luego hago lives y unas barbarias ay porque mira de cuanto vaquero no ya me he enamorado yo ay actualización por eso te lo voy a contar bajito porque aquí al lado está la vecina y no vaya a resultar homofóbica ay no y ahorita viene con un machete como de este mira atrás y luego acá abajo están mis tíos que van a decir este nada más viene a putear a la montaña y pues si para que te digo que no también me fui a cortar la pela ustedes no lo ven pero me fui a cortar la pela ya porque ya lo tenía yo muy largo y los dos muchachos de los dos barberos encontré una barbería ahí en un pueblo que se llama Isclán de Juárez ahí encontré una barbería y los dos estaban muy que sabrosos yo dije ¿será? ¿será que el pecado se va a apoderar de mí? ¿de este cuerpo sacrosanto? y pues nada más de mi mente hermano porque pues no puedo hacer nada y luego el otro día acá atrás ay no uy Jotocállate aquí aquí por acá por aquí yo vine ah pues el día que yo vine ¿ya Sebastián? ah bueno miren quienes ya llegaron ya llegó Chiquilín Chiquilín y Chiquilina ay ay Chiquilina no hombre no esta actualización de Chiquilina no hombre esta esta me ganó en la putería y con su hermano eso ya no eh eso entre familia no queda literalmente porque ay si yo te contara las cosas que uno se entera muy así en muchos lugares entre familia imagínate ya como los perros entre familia se meten ay no eso ya no eh eso dice la Biblia es pecado eso dice la Biblia es pecado esta ya está bien cargada está bien panzona de este güey la anduvo ahí no hombre no la soltaba como si fuera no la dejaba ir a ningún lado Chiquilín que hiciste dale explicaciones aquí a la gente que tanto te quiere y que tanto ve que eres un buen perro dile que le hiciste ay no no espérate me vas a tirar digan que hicieron cuéntenle cuéntenle sus salvajadas se pasean esta si es muy figurosa esta es como yo es muy figurosa y muy putona la verdad vea ay muy lleno ay muy lleno ya ah bueno te estaba yo contando ese día que vine yo a cerrar la entrada es que ya no te quiere contar porque pasó mi tía va a decir ay ya no lo voy a dejar salir ese día que estaba yo cerrando esa entrada que te digo que se meten a culiar ahí pues ese día yo estaba ahí macheteando las ramas que estaba yo poniendo y de repente vi que pasó un coche así plateadito y se quedó viendo hacia acá hacia donde yo estaba y yo me quedé viendo también por chismosa porque no creas tú que ahí fue chisme y cuando vi ay un barbudito así y se me quedó viendo pero pues no sé si fue curiosidad o dijo ay esta será comadre será que le doy tronco y yo que hubiese querido yo que más hubiese querido mamona pero pues no pero el coche se paró ahí enfrente ay no hermano ahora si yo como pues no se me ganó la putería que me asomo y que me quedo viendo hacia hacia el carro porque en mi cabeza dije pues instalen muchacho que venga para acá ya no salió ya después me fui a buscar para allá y o sea me fui del otro lado porque se me hizo además de eso se me hizo muy raro que si estuvo parado ahí como una hora ya cuando yo volví a salir de la casa y me asomé seguí ahí el carro entonces yo dije pues que está haciendo y yo lo primero que empecé dije a lo mejor venía acompañando y están culiando y dije bollerista será hay que no pero dije pues me voy a asomar a ver no sea que vayan a estar sacando abono o plantas o leña del terreno que no es de ellos cuando salí a la carretera estaba era un señor mamona como unos 45 años ay no hombre entonces ya que llego y que yo pasé y le digo buenas tardes lo saludé esto ya se los conté en instagram le digo buenas tardes y me dice señor buenas tardes ya le digo se descompuso el coche y me dice no estaba yo buscando el mirador y que no ay no hermanos yo estaba pidiendo a gritos que me diera tronco el señor era un señor como de ya tenía como sus 47 años así pero barbudito flaquito unas manotas que yo dije ay donde me de un cachetadón o una nalgada me va a dejar la mano bien marcada ay no ese es uno y luego otro el muchacho que vino a recoger el fierro viejo ay estaba bien sabroso pero luego te cuento eso porque van a escuchar por aquí porque mira los árboles tienen oídos y yo no quiero quedar como la peor aquí en el pueblo ay porque pueblo chico infierno grande dicen por allá pero por qué te estaba yo contando esto por qué chismes ah por los melon los melon awards este ya ves que te digo que la Mnet está peleada con la YG con la SM al parecer también pero entonces la melon también tiene su pleito con la JYP no incluyeron a los strike kids en sus nominaciones a las hits y nada más creo que en una categoría no metieron a las twice yo cuando vi que no nominaron a las twice en los melon dije que pero si a lo que lanzaron este año le fue muy bien y que les iba yo a grabar video pero se me fue porque el fandom de los strike kids el fandom de las twice están muy emperrados con la melon awards porque no incluyeron a los grupos de la JYP entertainment en las categorías y es que mira poquito de contexto que te voy a dar de este pleito que viene entre la melon y la JYP que es un pleito no confirmado pero que dentro del K-pop se sabe que existe hace un par de años atrás la JYP entertainment harta de las gatas de la melon dijo ay es que aquí quien sabe como le hacen porque hay cifras infladas básicamente lo que hizo JYP entertainment era evidenciar que las listas musicales de Corea inflaban los números a favor de otros artistas o a favor de otras agencias y que estaban utilizando una tecnología de reproducción masiva que compraban en China esto lo evidenció la JYP entertainment a tal grado de solicitar una investigación por parte de las autoridades coreanas y pues todas estas listas incluyendo la melon estuvieron embarradas en todo este pedo entonces desde ahí la melon se la trae en contra de la JYP y como se desquita pues con sus listas musicales con sus artistas pero pues ahora si que mira cada quien a su changarro la JYP las Twice los Strike Kids los grupos las Nisju las Itzy no andan necesitando porque al final de cuentas pues podrá ser muy la lista que tu quieras pero los que mandan son los fans y si tienes al fandom de tu lado y si los fans siguen comprando pues aunque se retuerza y les coma el fundillo a las listas musicales pues se chingan porque eso es lo que está pasando ahorita ahí te va actual hoy está sucediendo esto que no hay pleito agarración de greñas entre ARMY y Blink por un chingado error que cometió la Spotify y luego resulta que por culpa de un error de la Spotify a los que les está lloviendo el hate y los comentarios bien culeros es a Lisa y a Junko porque aquí va parejo hermana tanto un fandom como el otro se dedica no todo el fandom cabe aclarar eso que no todo el fandom es así pero un porcentaje del fandom si se dedica a dejar muchos comentarios de odio en Instagram por un tema que ni siquiera es de los idols por un tema de un error que cometió la plataforma y ahí te va te voy a platicar que pasó resulta que ya ves que anualmente Spotify da su resumen anual de los artistas más reproducidos de los más streameados de las canciones más populares que por cierto la Rolling Stone nombró a este como se llama esta canción de Bad Bunny Titi la canción más reproducida del 2022 y la canción la canción del 2022 pero por las reproducciones una cosa es las reproducciones y otra cosa también es la calidad musical que no dudo que el Bad Bunny tenga calidad musical pero bueno resulta que Spotify dio su su resumen anual lo hace para cada perfil si tú tienes Spotify ahí te va a salir tu resumen de los artistas que más escuchaste a mí me salió mi segundo miren es que también ahí hubo pedo bueno les voy a platicar lo de lo de Army y Blink y ahorita les platico lo que pasó en mi caso personal da a conocer sus artistas más streameados pero también da a conocer un apartado para los artistas de K-Pop más escuchados la canción de K-Pop más escuchada resulta que en sus publicaciones originales había nombrado a Lisa la solista femenina de K-Pop más escuchada que de hecho ese título si lo sigue teniendo la solista de K-Pop femenina más escuchada pero también había nombrado a Money la canción más escuchada de K-Pop y de un solista ahí fue donde hubo tema porque había fandoms que no estaban conformes con estos conteos principalmente Army y entonces se armó un dime y direte se armó un pedorro a tal grado que le empezaron a dejar comentarios de odio a Lisa acusándola de favores pues ya bastante graves hermanas haciendo comentarios bastante desagradables fuera de lugar subidos de tono o sea básicamente haciendo alusión al cuerpo de Lisa de recibir favores por su cuerpo y eso es ahí donde yo digo no ahí es donde ya digo se está cruzando una línea y no solamente era para Lisa porque también hubieron Blinks que se fueron a atacar a Jungkook entonces ya cuando se ataca a los idols ahí digo a ver estamos muy mal porque si estamos viendo que los idols no están involucrados en este pedo que ellos no son ni los dueños de Spotify no son los CEOs de Spotify no trabajan para Spotify no son los que se encargan de hacer el cotejo no son los que se encargan de contar las reproducciones porque chihuahuas vamos y le reclamamos a los idols reclámale a la plataforma que se equivocó porque ahí te va Spotify después rectificó su error Spotify dijo que habían hecho nuevamente el conteo revaluado los parámetros y que habían incluido a Jungkook en la lista de los artistas de K-pop más escuchados siendo el único solista que ingresaba en esta lista y en la posición número 9 lo cual lo convertía en el solista más escuchado de K-pop pero lejos de la equivocación que haya podido tener Spotify que la rectificó después yo me pregunto ¿por qué le dejarías comentarios de odio a los idols? ellos no trabajan ahí ellos no se encargan de ellos pues son los artistas en todo caso si estás emperrado y tu frustración te gana a tal grado de tener que perder la educación e ir a dejar comentarios de odio pues ve y dáselos a la plataforma que se equivocó porque ¿qué pitos tocan ahí los integrantes? ¿qué pitos tocan ahí Lisa y Jungkook? nada ni topan ellos pero no ahí va la gente aferrada y le deja comentarios de odio a Jungkook burlándose de su físico haciendo menos su talento van y le dejan comentarios a Lisa que si recibió favores debido a su cuerpo que no es nada poniendo en tela de juicio el talento cuando ellos no tienen nada que ver pues si la que se equivocó fue la Spotify no Lisa no Jungkook ellos no están ahí sentados en un escritorio contando las reproducciones de la gente es lo que yo no entiendo porque hay fans que llegan a ese grado de tener que ya inventar cosas o denigrar el trabajo de otro idol denigrar el trabajo de otro artista llámese el fandom que se llame ya sea ARMY Blink o el fandom que a ti se te antoje pero siempre hay siempre y ahí es donde yo digo no hermanas no hay que perder los estribos y no hay que perder sobre todo la educación porque como habla eso de nosotros y no hay que perder sobre todo la objetividad si estás viendo que lo que se equivocó es la plataforma bueno Chihuahuas pues vas y le reclamas a la plataforma y le reclamas de una manera pues prudente tampoco te vas al extremo de nos falta mucho aprender a discernir y a darnos cuenta de donde surge el error y no irnos directamente a atacar a las personas equivocadas porque en esta en este pedo de la equivocación de Spotify por su resumen se fueron a atacar a las personas equivocadas se fueron a atacar a Lisa y a Junko cuando son ellos las víctimas de toda esta equivocación me enojo hay cosas que a mi me enojan mucho que pasan dentro del K-pop pero trato siempre de abstenerme trato siempre de ser lo más prudente posible una porque pues hermanas eh trato de tener un poco de responsabilidad con la plataforma que tengo y dos porque ay ya no estoy en edad de andar haciendo corajes mira ya pasó el tiempo en el que yo era adolescente y ya pasó el tiempo en el que yo me andaba peleando con los que criticaban a mi artista japonesa favorita ya ahorita ya no tengo ni la edad ni el humor ahorita tengo otros pedos mentales por los cuales preocuparme o pedos de adulto de que si hay que pagar la internet de que si hay que comprar la despensa de que si hay que pagar la luz el agua ahorita eso de que si la farmacia en la que compré mi medicamento no me ha reembolsado del dinero de un medicamento que compré hace como 4 meses y me lo cobraron y no me lo mandaron esos son mis problemas ahorita pero ya de engancharme con una pelea y luego llevarme entre las patas a los idols y cuestionar su talento y dejarles comentarios bien desagradables pa que que gano que gano si me dijeran bueno con eso te ganaste la mitad de lo que ganan los idols digo bueno a quien pero que gano satisfacción no porque termino mas emperrada porque muchos se van por ese lado mucha gente deja comentarios negativos porque como que se sienten satisfechos pero luego terminas bien emperrado no terminas bien enojado y pa que eso fue lo que paso con spotify spotify ya rectifico su error y pues nada hermanas tambien que podemos ahora no vamos a hacer cambiar a la gente definitivamente eso nunca va a pasar pero pues por lo menos una o dos personas que les llegue esto y diga ah si vea pues pa que hago corajes pues ya con eso nos damos bien servidas ahora te voy a contar lo que paso en mi caso personal pues resulta que ya ves que cada año spotify hace su resumen individual de cada cuenta no y te sale ahí como de que ay pues tu genero mas escuchado este año fue el pop latino tu genero mas escuchado que yo tuve este año fue el pop latino en primer lugar y en el numero dos el kpop y luego en los artistas mas escuchados salio un artista que argentina que se llama daniela espala y ya en el numero dos creo que no me acuerdo quien salio pero el chiste es que no salio pues ningun grupo de kpop en mi resumen este anual de spotify creo ah si salio girls generation en el numero dos en el numero dos salio girls generation figurate tu que yo creiria que en mis canciones mas escuchadas iba a salir este deep de hyoyeon porque fue una cancion que escuche muchisimo pero pues no salio en el numero 8 me parece de mi de mi conteo anual pues que no hubo gente que se enojo por mi resumen individual recibio un chorro de mensajes diciendome ay este muy kpoper y el kpop sale como tu segundo genero escuchado ningun artista de kpop mas que las girls generation yo dije joto hasta lo que no tragas te hace daño cada año es lo mismo en mi resumen anual de spotify ya se que casi no salen grupos de kpop porque yo la musica no la escucho en spotify normalmente cuando escucho kpop en youtube escucho toda la musica de kpop en los canales oficiales principalmente los videos musicales porque asi estoy escuchando y estoy reproduciendo yo cuando escucho kpop me gusta tenerlo a todo volumen no la escucho en el telefono la escucho a todo volumen y la escucho a todo volumen en la television porque se escucha la bocina tronadora por eso cuando escucho kpop en spotify es cuando salgo a hacer ejercicio cuando salgo a correr que pongo mi playlist de kpop pero normalmente en spotify siempre escucho musica pues y principalmente este año ahi te va contexto de porque una cancion la cancion mas escuchada de este año de mi spotify fue vete de una vez de daniel espala la artista mas escuchada de este año en mi spotify fue daniel espala pero ahi te va porque pues miren yo no estoy para contarles y ustedes tampoco estan para saberlas pero ya ven que tuve una desilusión del corazon por alla de inicios del año y desde entonces quedé bien dañada de mis emociones entonces descubrí la musica de daniel espala que es muy llegadora que es musica muy de desamor y pues por eso hermana basicamente mi 2022 estuvo marcada por el desamor y pues les digo vayan a escuchar esa cancion de vete de una vez y van a entender porque porque pues casi casi le estuve llorando a mi casi algo bueno no llorando pero si pues le estuve pues mira una sabe como es una desilusión amorosa ustedes saben lo han pasado y las que no lo van a pasar lo siento y soporten y ademas ustedes saben que tengo tambien gustos de señora dolida entonces tambien dentro de eso salio mi que escucho ranchera y closer closer que es mi cancion favorita es mas yo les voy a hacer mi lista anual de canciones favoritas de este 2022 y se van a tener que aguantar un video de 50 minutos hablando de todas las canciones de kpop que me gustaron este 2022 quieren ese video dejen aqui comentario y según esto era actualizacion de la montaña que otra actualizacion pues es que tampoco es que mira mi dia en la montaña es muy no monoton pero mi dia en la montaña es muy tranquilo tampoco creas que me voy a ir a sembrar los campos y a no hombre yo estoy en la casa metida comiendo porque es lo que hago comer este cachete no esta gratis salgo a caminar este voy a la iglesia luego vamos al al pueblo vamos a la conazupo la conazupo es la tienda comunitaria la de diconza ahi porque esta mas barato el maiz el maiz nada mas porque tambien esta recargo todo lo demas la semana pasada vino mi hermana me trajo unos tenis me trajo un poquito de cosas que se me habian olvidado la ultima vez que fui a la casa fuimos a un cerro que le llaman el mirador de el cerro del tlacuache donde hay esta bien bonito algun dia los voy a llevar si quieren si algun dia vienen a oaxaca y quieren conocer la montaña de heidi vengan mandenme un dia organizamos el tour y nos vamos caminando no me acuerdo ahorita de todo pues estoy muy contento estoy muy en paz estoy muy tranquilo aqui en la montaña ya se viene vario video de recuento del año este año si quiero retomar mis videos de recuento de este año no vi dramas bueno si vi varios dramas no he visto series fíjate no he visto tantas series la ultima serie que vi fue The Crown pero no he visto la ultima temporada que salio apenas estoy pendiente mi hermana me dijo que el nuevo drama de Yuna de Core Generation con Lee Jong Suk esta muy bueno lo quiero ver ay pues nada que delicia esto es fantástico estar aca no habia llovenido es que saben porque no vengo porque estaba lloviendo y porque si me da miedito es que este es lugar pesado ahí te voy a contar ay no te voy a contar algo que me paso el otro dia ay como que vi a la matlasigua la llorona sabe que era lo vi alla y luego escuché como una muchacha se reia dime tu quien se va a estar riendo la una de la madrugada por ahi en el monte pues nadie eso era cosa mala dice mi tia por eso mi tia ella me dijo no salgas en la noche a asomarte no salgas porque eso era pesada y aqui en este en este lugar donde estamos dicen que es que es este zona pesada es lugar pesado cuando digo pesado no de que pese mucho o de que sino de que pues las animas hermanas si la pena el fantasma anda por aca dicen dicen me cuenta mi abuelita que mi abuelo varia vez vio al catrino osea el mismisimo lucifer tambien mi tio dice que ya lo vio y luego es que por aqui hay muchas minas y luego pues antes 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 en los 1800 pues antes de que hubiera tanta tecnologia para la mineria pues como como sacaban el metal pues la gente asi como podia entonces mucha gente murio y por eso dicen que este lugar es pesado yo me acuerdo que de niño aqui en la mitad del terreno habia un nogal un este un arbol de nueces y mi tia y mi tia me mandaba recoger las nueces ay pero a mi me daba mucho miedo porque yo escuchaba que me hacían o que me o que me estaban viendo yo sentia mucho yo tengo mucho eso de que cuando alguien se me queda viendo siento la mirada como por ejemplo ahorita siento la mirada de alla arriba como que si alguien me estuviera viendo pero no se siento la la mirada asi como ay mas que de chiquito yo era bien miedoso ahorita ya no me da tanto miedo uy pero de chiquito callate no salia yo de noche porque yo sentia que ya me estaban arrastrando quien sabe por donde todavia me quedo pendiente el tema de Chris sera que nos da tiempo a hablar ya para terminar con este video ojalá nos de tiempo a hablar de lo de Chris una corte de Pekin anunció que le habian dado una sentencia a Chris Hu ex integrante de un grupo de Kpop hace un tiempo atras se acuso a Chris Hu un idol chino de haber abusado de dos personas en estado de ebriedad y luego tambien lo acusaron pues basicamente de hacer una orgia porque alla en China ya ves que el libertinaje sexual pues es delito entonces Chris Hu estaba siendo acusado de juntar a mucha gente y que pues ahora si que todos contra todos y pues eso alla en China China dijo no mi amor tus puterias aqui no las vas a venir a hacer y castigo y luego ademas el principal delito por el cual estan castigando a Chris Hu fue por lo del tema del abuso a dos mujeres en estado de ebriedad este tema se habia estado prolongando porque la autoridad china estaba investigando luego fue puesto bajo la disposicion de las autoridades fue llevado a prision y justamente estaba a la espera de recibir una resolucion de su caso de un juicio y la semana pasada la corte de Pekin anuncio que le daban una sentencia de 13 años de carcel a Chris Hu ademas de pagar grandes cantidades de dinero grandes multas luego ademas de eso la corte de allá de Pekin anuncio que luego de cumplir su sentencia la va a cumplir en China no lo van a deportar no lo van a extraditar a Canadá porque acuerdate que el tiene la nacionalidad canadiense tambien no porque eso es lo que según informes de los medios de comunicaciones era lo que estaba buscando la defensa de Chris extraditarlo a Canadá pero resulta que China dijo no no chiquito precioso aqui lo hiciste aqui lo pagas y entonces las autoridades chinas dijeron que luego de que Chris Hu cumpla su condena alla en China inmediatamente en cuanto termine su condena lo deportan para Canadá y prohibida la entrada a China para siempre Chris Hu luego de su salida de un grupo de K-pop en el año 2014 entro en un pleito legal con SMTJM porque queria rescindir su contrato con la agencia se salio del grupo se fue a China empezó a promocionar empezó a trabajar a recibir pagos pero sin darle a SMTJM siendo que con SMTJM todavia tenia un contrato mira Chris Hu lo que es Chris Tao y Luan entraron en un pleito legal con SMTJM principalmente Chris y Luan tuvieron un pleito legal con SMTJM bastante grande porque querian terminar sus contratos con SMTJM pero SMTJM apelo y dijo no ustedes van a cumplir su contrato y entonces en el 2014 Chris Hu con SMTJM llegaron a un acuerdo en el que el contrato de Chris iba a seguir vigente justamente hasta este 2022 hasta este año y pues nada hermanas eso fue lo que paso hasta aqui el video del dia de hoy espero que les haya gustado ay miren ya se me entumeo la mano mira como ya se me marco de pasto vamonos para alla abajo voy a ir a ver a mis tíos a ver si hay algo que me tenga yo que llevar hasta aqui el video del dia de hoy ay me arde la garganta espero que les haya gustado no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones si quieren que les grabe mas videos asi actualizando como sentado en el pasto echando la chisma mas relajadas díganme aqui abajo en los comentarios de veritas de veritas yo se los grabo ay esta haciendo frio a ver como quedo el audio de este video porque siento que de repente va a hacer porque esta esta corriendo mucho aire y y y y y y y y Vámonos, vámonos amigas, vámonos, porque dice mi tía que, este, que iba a ir a traer café o un poquito de refresco, entonces mejor voy yo, dejo el morral allá en la casa y me traigo el refresco y un pocillo de café, esta subida está mortal, miren estos son los elotes, para un pastelito de elote.